Copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Charla tan Como te pude creer Cuando llega el momento de acción La boca muere el pez Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Mucho hablar En eso eres el mejor Prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Un volcán en erupción Tonta de mí No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Decisión Fuerza y coraje también Pero la vida esta vez es cruel Pero la vida esta vez es cruel Tener no es siempre poder Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya Déjalo ya No hay que insistir Oh, tonta que fui Mucha mujer para ti Una sensacional canción Con la mexicana Vivi Gaita